Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Visagra, son las 20.15 de este viernes 28 de febrero. Usted ya está viendo el título en pantalla, males endémicos y coyunturales. Entonces, como es costumbre, nos remitimos a lo que decíamos hace una semana que tiene mucho que ver con esta columna, cuando anticipábamos que las miradas iban a estar puestas en este próximo 1 de marzo, este próximo domingo, cuando el Presidente esté inaugurando el centésimo trejésimo octavo periodo ordinario de sesiones. Decimos que una cosa tiene que ver con la otra, porque justamente en esta jornada, con tres interlocutores en sendas notas que ya están en nuestra página web, intentamos identificar y desbrozar un poco lo que son los males endémicos de la Argentina y los coyunturales. En principio, con el economista Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, encaramos obviamente los males endémicos en lo económico y los coyunturales. Entre los endémicos mencionó la inflación, el tamaño del Estado y una economía cerrada, a su entender. Y los coyunturales advirtió que más allá de la discusión que tiene por eje prácticamente toda la gestión de Alberto Fernández, es que estamos hablando de la discusión de la deuda, o redefinición, o repefidamiento, como se señala ahora, se han sumado en las últimas jornadas los problemas que en el sistema comercial mundial ha generado el coronavirus. que a entender de Gutiérrez Giró puede acentuar todavía la L en que se ha convertido hasta el momento el achatamiento, no la recuperación de la economía argentina. Y es obvio, considero que todo esto está retrasando lo que debe esperarse para un acentuamiento de esa reactivación económica, que es el proceso de inversión. Y en este marco, en el marco de la inversión, tomamos un punto en particular, y para eso tuvimos un encuentro con el prosegretario del Colegio Público de Escribanos de la Capital Federal, Ricardo Blanco Lara. Lo sintetizo en un título. Tuvimos un diálogo muy amplio sobre muchos aspectos de lo que significa la actividad inmobiliaria en materia de actividad económica, clave en otras épocas justamente para el asentamiento justamente del proceso económico en recuperación. Simplemente señaló y reseñó que de acuerdo al índice que elabora sistemáticamente del Colegio Público de Escribanos, para enero de este año, ha dado el indicador en materia de concreción de escrituras más bajo en lo que va de la sierra histórica de este indicador que comenzó a elaborarse en el año 2002. Y en lo político, el diálogo fue con el analista político Jorge Giacobbe. También voy a ser muy sintético en este aspecto, también tratando obviamente aspectos tanto coyunturales como endémicos, males endémicos y coyunturales. Entre los endémicos mencionó por supuesto la corrupción, el narcotráfico que se ha multiplicado afectando particularmente a la juventud argentina y remató diciendo en un marco pero textual, miserable, solo por parte de toda la dirigencia, no solamente la política, se pueden esperar miserabilidades. Y para cerrar, volviendo a los títulos, o al título de esta jornada, también el título de la columna de la semana atrás, solo resta esperar que el próximo domingo, cuando el presidente Alberto Fernández deje inaugurado el centésimo trejésimo octavo periodo ordinario de sesiones y haga lo que se da en denominar, por ejemplo, en los Estados Unidos, el Estado de la Nación, nadie descarta que haga un balance más crudo de lo que recibió, pero también es de augurar que establezca alineamentos para encarar esto que hemos reseñado en nuestro programa de esta jornada, estos males endémicos y coyunturales, todo ello en un marco de republicanismo. Esto seguramente es lo que espera y estará atento el pueblo argentino mirando y escuchando el próximo domingo al presidente de la República. Hasta todos los momentos. Gracias.